Ahora, y esto para otro tema, y tema final, la parte electoral, lo que es la candidatura de nuestro partido, hemos recibido autorización por parte de la presidencia, esto fue la semana recién pasada, ya nos fue comunicado, como estructura municipal, la candidatura para nuestro municipio, y en este caso, el día 6 de ayer, fue autorizada por el Presidente de la República para llamarlos a ustedes, eso fue una convocatoria prácticamente de manera inmediata, fue, un día para otro, fue matarte, mientras nosotros estábamos inmanados, fue autorizado, ¿verdad? Que nosotros nos reuniéramos con ustedes, y poderles decir quién es el candidato oficial del Frente Sandinista en el municipio de San Francisco, quién es la candidata, alcalde, perdón, alcalde, alcalde, en este caso, porque platicamos cómo quedó la actividad de estructura o la fórmula que en este caso, por el Frente Sandinista para nuestro municipio. Sabemos que aquí hubo una, una, este, encuesta, y a lo mejor no solamente es pobre, nosotros nos dimos cuenta a lo mejor de uno o de dos, pero vieron muchas encuestas, y en todas las encuestas hubo un compañero que siempre salió delante, en todas las encuestas. Entonces, esto puede traer como consecuencia de que algunos compañeros y compañeras, inclusive el presidente del mismo, no está de acuerdo, pero es lo que definió el presidente de la República, es lo que definió el comandante Daniel, y como nosotros estamos trabajando por un proyecto del Frente Sandinista, debemos de sumar, y lo importante para esto es de que nosotros asumamos con responsabilidad la candidatura que ellos han definido para nuestro municipio. Y en este momento les vamos a decirles que el compañero José Ángel Velázquez ha sido ratificado para continuar el proyecto del Frente Sandinista. Así como también la compañera Elizabeth Espinosa. Elegada por nuestro presidente, o nominada por nuestro presidente, aquí está la compañera con nosotros. ¡Párese, mi amor! ¡Párese, mi amor! ¡Párese! La compañera de que ha tenido, ¿verdad?, ha tenido, ¿verdad?, aspiraciones hacia el candidato alcalde de los trabajadores municipios. Desde aquí lo llamamos a su máster, ¿verdad?, a esta fórmula del Frente Sandinista para que continuemos con los avances y los proyectos del centro. La, ¿cómo le explico, no?, los mecanismos y las razones, porque el presidente ha tomado la decisión de que el compañero José Ángel Velázquez se ha convertido en el controlador de que el presidente, en cada una de las comunidades, en cada una de las comunidades, ha sido evaluado. A mí me consta que el compañero nos no ha pedido ser candidato para nuestro municipio. Eso lo ha decidido el presidente. Así que a todos los compañeros que a lo mejor han dado con la intención, con la de ser candidato, nunca se acercaron a otra estructura. Yo, o sea, mentirosa, si era un compañero, se acercó a la estructura municipal del partido a decir, miren, compañera y compañero, yo quiero ser candidato, en ningún momento, ya se acuerdan, sí sabemos, estamos claros, con un modo de detalle, de que hay compañeros que han atado con esa intención, pero los llamamos a sumarse, llamamos a que integren parte de esta campaña del presidente sanitario y que consideramos que vamos a ganar las elecciones como lo hemos hecho siempre, en ningún momento, como decimos. No sé, alguna de tus dudas, ¿verdad? De acuerdo a los compañeros. Aquí, 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 aquí. Vamos a hacer dos cosas. Vamos, vamos y ya está. ¿Está abogado? Oye, te puedo cantar mucho. Bueno, don José Ángel, nosotros acá, en nombre de mi comunidad, cuente con el apoyo. Nosotros nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad?, con todos los beneficios que hemos obtenido. Nosotros ya hemos monitoreado la situación en nuestra comunidad. Nosotros cuente con el apoyo de nuestra comunidad. Y yo quiero felicitarte de una manera muy especial, en primer lugar, por el trabajo, tan especial que estén en mi comunidad. Y no tan solo nosotros, los andelistas, nos sentimos agradecidos, sino que también 10 liberales que hubo en esa comunidad, dicen que a dos manos de la comportamiento. Porque, en primer lugar, en esa comunidad, yo he trabajado beneficiando a todos, no decimiendo color ni tamaño, y yo pienso que esa es una de las cosas que convence a nosotros. Entonces, eso fue lo que a mí me convenció. Y seguiré convenciendo a la gente, no tan solo con paladitas, sino que ahorita, de verdad, la gente está muy agradecida por un trabajo especial que se ha hecho en esa comunidad. Y por sobre todo, la juventud dice que 100% y para nosotros, y para mí, y mi comunidad, es un privilegio de esta alcaldía. Ok, a ver, voy a pedir otra palabra. ¿Otro compañero? ¿Va a hablar de Olivia Nachos, que fue a ella? Por favor. La verdad, compañeros y compañeras, para nosotros, principalmente, para mi persona, es una alegría, o sea, que vos seas nuestro candidato, porque en la regla, no había habido un riesgo principal que nos llevara el gran proyecto, el gran sueño que nosotros teníamos como comunidad. La gestión, gracias, la gestión estudia, el consejo principal, nosotros tuvimos la identificación. Y eso fue un cambio para nuestra comunidad. Y vos, de parte, lo reciclado electoral que ven, nacional, que fue el presidente de la República, fue un gran éxito. Y espero que estos resultados no cambien en estas elecciones principales, porque vamos a trabajar de la mano para tratar de convencer al resto de gente que nos queda para realizar el voto en el momento. Ok, dale. Gracias. 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 que es más mayoría que están de acuerdo cinco y el resto no está de acuerdo con el derecho a trabajar entonces le damos así que lo han venido y el papá que es una situación de gloria es una situación de gloria nada más que sea como gloria ¿Quién compañero? ¿Otro? A ver, a ver vamos a darle luz verde a toda la comunidad nos estamos a escuchar una opinión de cada una de las comunidades ¿Estamos claros? Proceda, después sigue los dos Por una parte estábamos afligidos ustedes saben que el territorio que se dio la comunidad de Arreo una comunidad que se dio a la comunidad y la comunidad de Arreo estábamos afligidos porque está aquí un perro bien el único alcalde y venido que está acá agradecida a la gente como usted en el Terrero una comunidad que se dio a caballo en el invierno ahí ni a caballo podía pasar y ahora nos sentimos muy gracios y el Terrero tiene todo el apoyo en el Terrero porque estamos muy agradecidos por ese camino y ese beneficio que conseguimos con usted Ok, vale soy yo después de usted yo quiero dar una gracia ¿verdad? a Oceángel ¿verdad? y al Señor Jesucristo ¿verdad? porque Él es el que pone rey y yo lo pone en el que y la rey ¿verdad? porque si Dios no ha querido no le da la oportunidad a Oceángel ¿verdad? porque primero es Oceángel y después nosotros los seres humanos ¿verdad? yo cuente con mi apoyo ¿verdad? a mi comunidad también porque mi comunidad ayer lo que me decía cuando yo me reunía si va a Oceángel vamos todos como oceángel pero si no va a Oceángel no vamos a votar eso les lo digo ante la ley de Dios ¿verdad? porque no puedo mentir y lo y lo felicito a él gracias Buenas tardes a todos compañeros compañeros Oceángel mi comunidad cabe la pregunta a él si va a Oceángel van o si no igualito hacía yo si van a otros candidatos yo no sigo trabajando eso es ¿y por qué que vos Oceángel lo descoge el gobierno? ¿por qué ellos los trabajos pues si hubiera hecho los trabajos van no estuviera aquí nosotros como pueblo lo tenemos siempre ok Lele compañeros en particular pues quiero felicitar al compañero José Ángel Belán yo lo he visto ¿verdad? yo no soy procesos electorales yo lo he apoyado y lo seguiré apoyando porque es un hombre ¿verdad? de superación a pesar que Chérez pues como nosotros lo conocemos popularmente ¿verdad? que se lo son repreparados pero sí es un hombre de superación yo tenía con usted la otra vez que no había venido a la alcaldía y mi amigo no sé él va a valorar su equipo de trabajo va a valorar ok recordemos que en este caso ya están las dos personas compañeros ya entonces va 20 a 50 personas ¿están claros? sí está hablando por teléfono ahorita ¿verdad que me había pedido la palabra del señor? está después más de un mensaje bueno yo también quiero felicitar a esta voz y la verdad esta parte de hoy que va a venir en el saldo y el saldo como pienso de que este es un dos para que cada uno de nosotros nos haremos y nos haremos saludar primeramente Dios te va a ir a ver por la adelante para que nos haremos quiero decir la verdad que también mi comunidad va a apoyar pienso que 100% ¿verdad? mi apoyo de esta fórmula porque si han barulado que este alcance ¿verdad? ya comenzando con un hit ¿verdad? en su primer periodo después según su vez y ahora pega un pico y este triple lo está pegando con una orden desde arriba no es una orden como dice el popular que la hemos hecho nosotros como muchos querían ¿verdad? ¿verdad? muchos queríamos que fuera así la verdad de las cosas es que hoy la dinámica del gobierno y esto viene por la superioridad es como dice el nuestro comandante la mierda entonces yo ya no la reflexión de algunos que no está de acuerdo ¿verdad? con esta fórmula en este caso el alcalde ¿verdad? y hoy tenemos que reconocer que en verdad somos sandinistas tenemos que apoyar a esta fórmula porque si nosotros nos desviamos de esta fórmula entonces nos vemos diciendo que son sandinistas y los sandinistas son aquellas personas que van a aceptar a cualquier persona que ponga nuestro continente también los que muchas gracias buenas tardes bueno en primer lugar quería felicitar a José Ángel pero también yo digo que nos felicitemos todos porque aquí no ganan solo José Ángel ganamos todos los sandinistas y yo pienso que el hecho de que tiene siempre como candidato a la fiesta es sandinista no es avalado solo por el gobierno sino por todas las pobladoras del municipio de San Francisco Olive porque lo han visto personalmente que ha sido uno de los sandinistas que después han estado todos los otros compañeros anteriores y han estado un periodo pero no han estado dos y él ya pasa a ser tres periodos de sandinista pero es por su forma de trabajar con todo el municipio no solo con la militanza sino con todos los pobladores de este municipio yo los felicito y invito a todos mis compañeros compañeras de todos los municipios de San Francisco Olive que trabajemos de la mano en un solo barco ganar las elecciones en noviembre para que San Francisco Olive siga siendo en primer lugar de ser el municipio más ganador y que nunca nos puede durar el chorro gracias cuando venga a jugar me está diciendo que se da corto creo que es un día que no podéis dejar a la gente que ha hablado por favor como presidente yo quiero en primer lugar decir a José Ángel que cuando tú no entiendas en la vida de verdad tú no escuchas mucha gente me ha dicho a mí José Ángel que bueno y así bueno para para y por la cámara con la compañera de esa trabajó bien supongo pregunto yo verdad también porque no sé se ratificó ahora la fórmula hubo problemas con la compañera porque si se está ratificando como hubiera gustado y la misma vicealcaldesa se hubiera quedado haciendo una decisión también en el futuro no hubiera claro por qué no quedó la compañera con su fórmula nosotros decimos cuando andamos dice la gente yo le doy el voto a José Ángel pero José Ángel te pedí decir a la gente pero hay algunas que están alrededor que son las que dañan la imagen de José Ángel del consejo o de las otras personas y eso que lo van a decir porque le han dicho que cambió estaba esperando que te nombraran para decir que le han hecho unas posiciones comunales le vamos a decir que a él es un excelente elcalde le han dicho incluso lo que estaban proponiendo es buen alcalde pero hay cierto grupo es el que lo daña y ya está en el marido porque José Ángel no se debe el pueblo si usted está aquí porque es comandante lo nombra y porque hizo buenas cosas porque trabajó bien porque hizo victoria entonces cuando la gente dice algo porque río suena mire está en un cargo de gobierno de funcionario tenés que cambiar ser una persona amable tratar bien al pueblo saber que ahí estás por el pueblo no que se te suba el mozón a la cabeza porque esos carros son temporales el pueblo se pone y el pueblo se me ha olvidado José Ángel te felicito porque yo siempre dije que vos iba a ganar aunque decían que los finos miles voladas y el pueblo está esperando esto mucha gente espera no no me acuerdo porque yo estaba y me dicen a mí cuando yo daba la verificación me decía y voy a verificar por quién voy a votar si yo no sé le decía yo no sé la votación eso sabe si es el pueblo usted va a verificarse disciplinadamente como sandinista eso es lo que quiere el pueblo está bien me decían la gente pero siempre en Santa Rosa la gente opina que hubiera un candidato que hubiera gente que quisiera no se puede juzgar a nadie ni decirle porque diste una firma es que no si la gente puede dar una firma puede ser cualquier cosa pero no hay llegada de lo que importa José Manuel es el voto es ser el que manda y marca la historia el voto habla con cualquiera pero yo me iré adentro de mi mente cerca de quien debo ir yo te agradezco mucho y te felicito el nombre de la Comunidad Santa Rosa y yo le digo que hay que hacer trabajo puede hacer que hay gente que esté que no quiere y es sandinista pero esa gente no es la hora de apostarlo sino de alguna manera buscar las personas claves que pueden llegar y usted llega porque aquí no se trata de subir el partido porque andaba o porque no andaba sino de atraer porque si en eso que nos hemos ganado que dice la compañera Ema sigámoslo que tuvimos el 80 que tuvimos el 100 San Francisco siempre tiene que estar en primer lugar y eso va a depender de la estructura que usted tenga alrededor de usted incluyendo a la secretaria política incluyendo a la vice que nos hubiera votado porque yo sí soy y me gusta decir las cosas nos hubiera votado que no fuera el casco urbano no porque tenga nada en contra de ellos porque cuando la gente critica dicen todo es del casco urbano todo es del casco urbano y las comunidades y las formadas yo creo que hay buenos líderes para el voto para la voto de la elección hay que tomar en cuenta que hay buenos líderes yo respeto a Daniel Ortega porque se fue a su decisión pero yo creo que influye también la compañera secretaria cuando ella se reúne allá y da toda esa visión del municipio yo le digo hay que decirnos aquí no tengo en nada de la compañera la vota la recogida pero nos gustaría no más enseñar que nos digan porque la compañera no fue también rectificada por mujer eso es todo de muchas cosas y yo quiero decirle al micrófono que buena tarde compañero la compañera la comunidad la de Etero Cualpe y la de la familia no pasó pero la verdad y le están la ruta pero estoy viendo la comunidad la de Etero Cualpe la de Etero Cualpe y los están también están muy amados con la candidatura que fuera el compañero de Etero Cualpe y todos siguen presos y quiero decirle a los hermanos que a mí me ha pasado una gran tragedia y estoy aquí porque soy sandinista y siempre voy a estar al lado de ustedes porque soy sandinista y todos nosotros somos sandinistas muchas gracias ok Julio Javier dime el puichazo bueno en la parte este bueno estamos claros nosotros yo como secretario político en un nivel trabajando pues ya se rato ya se rato nosotros como San Roque ahí hemos sabido ir trabajando poco a poco iré enclareciendo lo que han venido haciendo por lo tanto pues nosotros ya decíamos que el chile era yo le di seguimiento a las primeras encuestas independientemente que los otros dan ahí y el chile ganaba la encuesta y la población mismo le daba seguimiento y hay ejemplos y le decía yo a los pregúnticos ¿qué dicen ahí? y decía el chile ya todavía ya si hablábamos los rumores de los otros no regoquíe el secretario general que va a decir y va a decidir quién es y eso es lo que vamos a respetar y como salinistas debemos de ser disciplinados sabemos que es nuestro máximo jefe la secretaria de organización que es la Chayo por lo tanto y la secretaria política municipal yo creo que hemos llevado el trabajo todo bien porque si San Francisco el uno de los vanguardias significa que ha sido uno de los municipios que ha sabido de que está trabajando ¿ya? por lo tanto es mi electorio pues que el chile fuera ratificado y por lo tanto pues lo alegamos que no queda que alguna población que ha sido va a decir no pero o sea si es buen salinista y es disciplinado tiene que votar por esta forma ¿ya? ¿está bien? 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 Yo les quiero afinar una cosa que muchos compañeros cuando son nuestros nos dicen así vamos a votar por ustedes nosotros llegamos a votar por uno como a mí me gusta la centralidad me gustaría que por cada uno de los compañeros que les dicen que vamos a votar por el partido de nosotros que voten mis libres compañeros porque quieran que los grandes voten mis libres pero esto porque no los engaño porque después se viene de uno eso es que ustedes así como bien entonces directo bueno pues yo quiero felicitar al compañero Osean Belán que ya por eso ha sido el presidente de Ortega pues continuó como candidato nuevamente a la alcaldía y quiero decirle que en manera especial que Puchapa pues estaba bastante comprometido todo lo que comprometido no es que atipéis por la hora que se ha desarrollado ahí y contamos con ese apoyo porque de hace rato vienen diciendo ellos preguntándose quién es el candidato yo decía tengan calma que no lo voy a en el periodo de tiempo lo voy a más publicar a mí y luego también después y ahora que yo leí este mensaje a ellos pues yo estoy muy contento y cuente con este apoyo total de la alcaldía de Puchapa gracias bueno buenas tardes quiero solicitar al compañero y a la compañera la verdad la verdad es que bueno yo me encontré con el señor que andaba diciendo que iba a ser candidato yo lo que le dije era que íbamos a esperar hasta que viniera la corte de allá y eso es lo que estábamos haciendo todos los compañeros entonces cuente con el apoyo de mi comunidad ya que hay algunas cositas hay más de mi comunidad pero después vamos a sentarlo vamos a hablar sobre esto y fuése con mi apoyo también quería aprovechar para decirle a nuestros compañeros sé que yo sé que estos compañeros que andaban haciendo esto a lo mejor van a levantarse y decirle algo o van a hacer algunas cosas nosotros no le hagamos caso sigámoslo a nosotros y le démosle a ellos que hagan lo que ellos quieran y cerremos filas nosotros ok compañero por respecto a lo que hacía el compañero Plata nosotros sabemos que en nuestro municipio hay diferentes tipos de opinión acumulada en todos lados que es lo que se quiere con esto compañero que ustedes como secretarios políticos pregunan a su gente a sus CDS y orienten que ya está estipulado cuál es la persona que va de candidato por el Frente Sanidad ¿qué es lo que vamos a hacer posteriormente? darle oportunidad a todos los compañeros que andan fuera ¿verdad? que esta es la casa como la casa del Frente Sanidad que andan en otra casa por este momento y invitarlos a que platiquen algo nuevo que tiene que salir y voy a decir a la compañera secretaria que tenemos que hacerlo vamos a empezar por casa y así vamos a saber cuáles son sus ideas y opiniones porque vamos a trabajar de esa manera todos los compañeros que son sandinistas que están un poco retirados vamos a llamar y vamos a platicar porque el Frente Sanidad no corre a nadie aquí y aquí no han dicho fuera nunca entonces lo que queremos es que siempre se conviva se platique este directo y digan una cosa como decía la compañera miren hay una persona que dice que manifiesta que su equipo es problema y todo eso entonces de esa manera hay que hablarlo y no ponerse enojados para crear otro conflicto más y no se le dé solución a los primeros vamos a hablar con Juan Vicente el último la demás se sabe se sabe que siempre que lo bueno lo apreciado es lo mejor en este caso si el compañero José Ángel ganó una encuesta en todo el municipio y que en base a su personalidad y su comportamiento se ha discutido mucho por lo tanto las opiniones siempre a favor de él estaban en mayoría yo creo pues que este triunfo de él se debe al buen trabajo que ha hecho en todo el municipio por lo tanto la persona aunque sea ciega lo puede ver el día el día que él estaba planeando trayendo gente para verificarse a la 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 de San Blanco a la la yo le acompañé a este actual y él también le dije le pregunté que al fin que iba a ser de candidato o quien se sabía él me dijo que todavía no que esperaba la la palabra del comandante de la diena entonces yo le dije si usted sale este tengas por seguro que usted de mi corazón va a decidir mi aplauso entonces aquí en base a estas palabras que expresaba yo lo felicito por ese lujo de salir de candidato entonces yo pienso que todo lo que es activista tiene que apoyar como disciplina como partidario y pues así lo manda nuestro partido ok compañera bueno yo como gobierno saliente yo quiero felicitar a mi alcalde y les digo mi alcalde nuestro alcalde que nosotros decíamos en el EMA cuando fuimos a la campaña y quiero decirle que me siento orgullosa de haber trabajado con él y que no vamos a dejar de trabajar nosotros vamos a apoyarlo a como sea porque somos salvinistas porque nosotros estamos claros que es un periodo de elección que tenemos que cumplir un periodo de cuatro años que por eso estábamos si el pueblo elegido yo me siento orgullosa me siento satisfecha y yo sé que eso deben de sentir todos porque yo les digo como gobierno aquí es el único alcalde que nos ha trabajado y ha hecho programas que ningún otro gobierno lo había hecho como es de hacer camino llevar energía a comunidades de hacer todo yo recuerdo que en los periodos anteriores un alcalde no lo miraban en los campos un alcalde mandaba a medianoche en una lluvia y no es porque él esté aquí y no es porque yo esté en este gobierno eso lo juzgan ustedes y ustedes saben muy bien aquí este teléfono del compañero alcalde a la hora que lo llamen y si no mientan ustedes miéntame aquí a la hora que se llama 12 o 1 de la mañana está entonces yo quiero decirles que me alegro y le doy gracias infinitamente a Dios de que José Ángel sea nuestro alcalde y Dios lo va a seguir bendiciendo porque siempre ha hecho las cosas bien y si bien es cierto que había personas pues que querían y opinaban y tienen aspiración y tienen derecho a aspirar a ser alcalde y a ser concejales yo estoy de acuerdo pero a cada uno le llega su oportunidad a mi me llegó me sentí feliz de haber trabajado me voy contenta y sigo contenta porque voy a trabajar con mi gobierno que venga y eso lo vamos a ver y lo vamos a demostrar el día de las elecciones trabajando arduamente y así espero compañeros secretarios compañeritas y todos que todos nos unamos para que se cumpla el eslogan de cristianos solidarios porque eso es lo que nuestro gobierno nos manda y espero y confiemos en Dios que todo salga bien y adelante para el 4 de noviembre triunfar y estar bien bien yo quiero felicitar la fórmula del señor alcalde porque ha sido yo siempre desde que él se eligió la primera vez para alcalde lo he apoyado y lo seguiré apoyando porque me siento que es una persona confiable en mi comunidad y que siempre que he venido me le ha dado de cuenta a mi institución y yo lo quiero felicitar que le prometo y me comprometo a trabajar más en mi comunidad porque tengo que borrar el tiempo que estaba y regresar a la realidad y lo que pasa y lo que pasa que pasa con eso que es la fusión muy dura, un reto que dos veces no nos ha acertado, y vamos por la tercera, mi hermano. Bueno, yo quiero decirle a mi alcalde que muchas felicidades, es un nuevo reto, y a la compañera colega Elisa, que como gremio del Magisterio, pues los maestros seguimos adelante, y que en su trabajo no defraude al gremio, y yo confío mucho en usted y que va a hacer un buen trabajo al lado de José Ángel, y que van a ser un buen equipo. En días anteriores, casi siempre, yo le decía al alcalde, usted tiene que ser al alcalde, no me decía, no puedo serlo, en muchas ocasiones se lo dije, yo les digo a ustedes que José Ángel no quería, no quería, porque él me decía, no, no irla, yo le decía, usted tiene que ser, porque todo lo que ya está en proyecto, solamente usted puede llevar un avance a este municipio. Yo le digo a ustedes que es un nuevo reto para el compañero José Ángel, no es fácil, considero cómo se siente ahorita José Ángel. Debe sentirse a lo mejor triste, a lo mejor alegre, pero es un nuevo reto para nuestro municipio y este triunfo, que el Frente Santillista nunca pierde y considero que ha sido un triunfo, y no, yo no me considero si no voy de nuevo reelecta, pero sí me considero ganadora, siento que he triunfado, y ese triunfo del alcalde yo considero que es parte de mi triunfo también, porque yo, en ese buen trabajo que él realizó, yo tengo un grano de arena. Entonces, yo me siento muy alegre y desde ahí, de donde esté, yo voy a trabajar al lado, ayudando, apoyando a la alcaldía, ayudándole todo, y yo le digo a José Ángel que cuente con mi apoyo, con mi voto y con todo el voto de todas las personas que viven en mi casa. Toda mi familia va a votar y va a apoyar al candidato que el Frente Santillista está poniendo. No se desanime, porque yo sé que estar dentro de la alcaldía no es lo mismo que estar desde afuera, pero sí yo le digo, con todo el apoyo, con todo el apoyo de ustedes y el apoyo de nosotros, creo que va a salir adelante y que vamos a tener fuerza y este municipio va a ser un municipio mejor. Si se trabajó bien, considero que trabajamos bien, hicimos todo lo que pudimos, pero si tuvimos algunas debilidades, que en este nuevo gobierno ya se supere, porque no somos tan, o sea, nadie es perfecto, pero las debilidades se superan con la fortaleza. Entonces, felicidades José Ángel y que ahí estoy contigo José Ángel, apoyándote, voy a apoyarte, voy a trabajar para que tengas triunfos y me considero que he triunfado porque hemos hecho un buen trabajo en conjunto. Ok. Recordemos que José Ángel, por ser José Ángel, no va de candidato, va de candidato por el Frente Santillista y por esta acción y este trabajo que nosotros hemos realizado. Entonces, es en representación del Frente Santillista que va el compañero José Ángel Belán y por el buen, algo y buen trabajo que ha hecho y que ustedes también han hecho con el gobierno municipal. ¿Quién le pidió la palabra? La profesora, pero, felicitó, no ha pedido la palabra, pero le vamos a dar a ver que dice que no se duerma. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Realmente yo en este momento me siento muy alegre, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? Yo he trabajado, ¿verdad? Porque, digamos, mi comodidad para que compañeros sean el, ¿verdad? Que fuera alcalde. ¿Verdad? Entonces, desde un principio, cuando iniciamos la campaña, cuando fuimos a las, digamos, cuando fuimos a las primarias, pues, de que realizábamos los primeros por candidatos de fiel, bueno, ¿a quién vamos a elegir? Yo siempre dije, bueno, el candidato aquí es más apropiado que alguien, el compañero José José, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿verdad? Yo necesito a la fuerza, la verdad, que compañeros también han elegido, y nosotros, los hemos elegido por este aquí, entonces, yo les digo, que no se desanimen, que se sientan apegados por todos nosotros, porque vamos a seguir luchando. Yo sé que es un trabajo bastante difícil el ser alcalde, porque ahí está recibiendo muchas solicitudes, ¿verdad? Muchos problemas que llegan a la alcaldía, pero, sin embargo, con el poder de Dios, con el poder de todos unidos, vamos a lograr que continuemos adelante, ¿verdad? Y yo les digo, compañeros, contarte aquí con mi voto, con el voto de todos los activistas de mi comunidad, y esperamos que Dios siempre los ayude y los proteja para que nosotros sigamos adelante. Gracias, señorita. Gracias. 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 Hola, hola. OK, compañeros. Yo creo que la tarea que tienen ahorita, ¿verdad?, es la misma tarea que tuvieron desde hace cuatro años. Quiero agradecerles por el apoyo y el esfuerzo que hicieron en este momento para que nosotros estuviéramos aquí al frente. pues déjenme decirles que hice lo que pude les agradezco nuevamente y a como pude le agradezco al compañero José Ángel haber trabajado porque ya lo decía la compañera que todo lo que se hizo pues es un aporte que a lo mejor chiquitito pero si era un aporte de todos, porque todos estábamos al frente de un municipio, resolvíamos muy poco a lo mejor pero si lo hacíamos quizás no es 100% como lo desean todas las 33 comunidades o todo el municipio en general, pero si se resolvió para mi mucho, pero si hay algo que lo quieren ver, que demasiado poquito no me siento molesta me siento muy agradecido con el pueblo me siento agradecido con mi compañero le deseo felicidades y quiero decirle a Elizabeth que le queda el reto de seguir defendiéndonos a nosotras como mujeres considero que lo hice en su momento y hasta el momento los 5 meses que me faltan aquí estaré cualquiera de las 9 en cualquier problemática en cualquier dificultad todavía estoy aquí para ayudarle y ayudarle a resolver en lo poco que se pueda y no estando aquí tampoco estemos claros que somos de las filas de Frente Sandinita y podemos ayudarnos a resolver los caminos los conocemos hacia donde podemos llegar ahora y qué es lo que debemos hacer así es que tranquilos muchachos a trabajar todos ok entonces si si la compañera dice alcalde le decía a la compañera dice alcalde que protea a las mujeres nosotros vamos a ir a con el chile que nos protea estamos a ver 5 días 5 a ver entonces cerramos ¿verdad? vamos a la palabra del compañero de la juventud después la compañera Emma y para cerrar ah bueno entonces de Josué va la compañera candidata vicealcaldesa secretaria política y cierra el caballo entonces con el chile compañero ¿qué hito vamos a cantar? a ver ¿qué hito vamos a cantar? el del frente está listo estamos claros ok entonces bueno a mí en general siempre me ha gustado el eloge que usa Josué gobierno de compromiso vendole al pueblo y en esa medida pues los jóvenes vamos a trabajar y nos vamos a comprometer apoyar una vez más porque hoy lo hago como coordinador de la juventud ayer y ayer lo hice como sandiní entonces una vez más José Ángel cuenta con el apoyo de los jóvenes de esta manera en donde la tarea dura porque hay jóvenes que hay que traerlos hay que acercarlos y entonces vamos a trabajar en ese sentido pues de seguir apoyando y rectificando los programas del gobierno ahí estamos siempre bien entregando buenas tardes todas y todos para mí de veras es un gran privilegio estar en este lugar y decirles a todos ustedes que cuentan conmigo que vamos a realizar este trabajo que lo que se viene encima no es fácil pero que esto es un reto y espero no defraudarles hacer el trabajo como mejor posible ser así que quiero contar con el apoyo de cada uno de ustedes y sabemos que el trabajo que ustedes realizan de cada una de sus comunidades es valorado por cada una de las personas que están en este lugar así que de veras que quiero decirles con todo el corazón que yo me siento agradecida con el privilegio que me dan de estar en este lugar y sobre todo porque el partido nuestro gobierno ha depositado en nuestras manos ese voto de confianza en nosotros así que este 4 de noviembre no nos equivoquemos a votar en la 2 ok ahorita está agradecida después los aplausos vamos a ver ok y después no se han no se sirve hable conmigo hable conmigo hable conmigo hola 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 bueno es importante el apoyo que ustedes han manifestado el día de hoy para la fórmula del Frente Sandinista todo es por el bien de nuestro partido verdad para la continuidad insisto verdad del programa de gobierno del Frente Sandinista con relación a la pregunta de doña Zayda que no vamos a dejar desapercibido con relación a la fórmula es todo este proceso de selección de los candidatos alcalde vicealcales y concejales está siendo manejado por la presidencia yo no tengo argumentos para decir por qué razón no hay reelección en el caso de la vicealcala porque eso solamente lo maneja la presidencia y eso no es trasladado a nosotros sino que ellos han hecho los nombramientos a todos los niveles en el caso también ya para cerrar de los candidatos a concejales es el mismo procedimiento compañeros de igual manera en algún momento nos van a comunicar cuál es la lista de compañeros concejales que van a ir por nuestro municipio quienes propietarios quienes suplentes quienes representan a qué sector a qué comunidades y en algún momento los llamamos para de esta misma manera comunicarse yo sugería este ocaso ya para cerrar y ahora el compañero alcalde que el director del presidente está bien bastante emocionante yo antes que nada quiero agradecer a Dios por tener tantas oportunidades de servir ser alcalde en San Francisco Libre es difícil manejar la parte la parte administrativa la parte de campo la parte financiera aún aún con mi preparación decía una compañera que José Hernén no es preparado obviamente que sí no lo soy pero trabajo con un gran equipo profesional y cada uno de ustedes también tienen esas capacidades que tal vez ustedes nos hacen y el trabajo que hacemos aquí en el gobierno y hacemos en la parte del campo de los proyectos de las mujeres de los jóvenes proyectos que a veces que los estamos formulando no los entiendo sin embargo en ese momento sale la expresión de alguien que menos pensamos y acerca y dice lo lo concreto entonces cada una de esas cosas que han venido pasando a mí me han venido preparando me han venido dando esa fortaleza esos conocimientos que necesitas para servirle a la población lo más difícil para mí en este gobierno puedo decirle a ustedes que es enfrentar ese esa vida cotidiana el diario sale más en estos momentos de campaña hay años que uno trabaja en paz que permite ser de manera más determinada las cosas pero en los momentos de campaña como estos es duro porque todos nosotros tenemos una familia tenemos hijos tenemos nuestras madres tenemos nuestras esposas y lo que uno no siente a veces lo siente los demás y a veces lo sentimos todos lo discutimos en estos momentos aparece que José Ángel es un hombre de mucho dinero que José Ángel hace esto que José Ángel hace lo otro yo creo que el mundo se encarga de llevar a su destino a cada uno de nosotros y las realidades yo no soy un hombre de mucho dinero soy un hombre que trabajo aquí en la alcaldía en el campo en mi casa en mis propiedades en mi vehículo es todo mi horario nunca tengo a que ahora termine siempre estoy trabajando para y desde ahí estoy ayudando a veces estoy en mi casa haciendo algo de mi trabajo y ahí llega la gente y de alguna manera le damos de vuelta estoy seguro que de todo el entendido electoral que de todas nuestras fuerzas políticas algunos tenemos simpatías hacia otras personas y quiero decirle a ustedes que eso a mi no me molesta porque ese es un derecho que todos tenemos nadie está obligado a pensar como yo cada uno piensa lo que creemos que es correcto y en este momento se los digo a ustedes y a todas aquellas personas que no están acá y que están en nuestras comunidades o en nuestro parque que yo no tengo absolutamente en ningún momento nada contra nadie para mi la persona que en algún momento expresó algo de mi o hizo algo para su candidatura para su aspirante para su idea yo lo veo igual creo que ese es el hecho lo único que hoy si me toca decirle es invitarlo a como algunos de ustedes lo han hecho a trabajar juntos por este proyecto no por José Ángel José Ángel no es el candidato como decía Héctor de San Francisco Libre José Ángel es el que va a continuar este gobierno este plan del gobierno de nuestro presidente Daniel José Ángel va a seguir trabajando por este beneficio por este por este municipio porque eso es lo que ha marcado la historia lo que ha marcado este proceso en este municipio cada día cada semana cada mes ha venido el gobierno trabajando de manera muy efectiva revisando revisando cada uno de los trabajos que nosotros venimos realizando haciendo auditorías haciendo todo lo necesario aunque hoy se ha sacado un gran porcentaje que se encuentra si mi trabajo en esta partida no fuera por lo que el gobierno le garantiza yo no estuviera con la cantidad aún siendo que el pueblo me hubiese dado ese porcentaje tengan la plena seguridad que en este gobierno y en todos los gobiernos el Frente Sandinista podría decir que es un partido muy un partido que persigue a cada uno de los militantes del Frente Sandinista todos los pasos de su ciudad para ver qué estás haciendo porque cuida le da seguimiento a cada uno de nosotros más que estos cargos públicos cargos muy peligrosos porque se manejan con diferentes cosas que están al diario están todos los días a manos de nosotros sin embargo este partido ha tomado en cuenta esa parte del pueblo y también ha tomado en cuenta el trabajo que no hice yo solamente y esto estoy totalmente claro si yo he salido aquí con este compromiso con este mandato de mi partido es gracias a ustedes que han hecho la parte que ustedes han hecho y ustedes que si salimos bien nosotros en la verificación que si salimos bien nosotros en las elecciones nacionales no es muy negociante lo hizo todo lo hicieron ustedes pues en cada uno de esos son puntajes que va dando a nuestro municipio para ir sacando cada uno de nuestros militantes y cada uno que va a ir siempre con la bendición de la población tiene que tener el respaldo de la población porque no se trata de imponerle un candidato al pueblo jamás este presidente es muy clara en eso a este equipo la compañera vicealcalde que me tocó que trabajar en años anteriores con otro equipo y me adapté a él nos fuimos entendiendo en el camino pues me tocó que trabajar con otro equipo con mujeres como la Lucinta como la Maribel como la Imbra mujeres profesionales mujeres con mucha capacidad eso me ayudó muchísimo a seguir adelante y ir avanzando y ir logrando esos retos que cada día y después con ustedes en las comunidades con la gente de la juventud con esos chavales que en las elecciones pasadas que todavía lo recuerdo era una de las críticas porque perdimos el electorado de nosotros que era joven y decía que no era posible que esos jóvenes no voy a decir la palabra que se decía en ese momento no iban a salir adelante sin embargo ellos salieron adelante todos estos pudieron su capacidad pudieron dejarlo claro hasta donde estaba su capacidad entonces no podemos subestimar a nadie para mí todos ustedes son muy importantes todo el pueblo de San Francisco Libre y yo este reto pues obviamente me toca que asumirlo no me queda de otra tengo que asumirlo el día de ayer que se anoche casualmente que estaba el presidente y estaba con una reunión con el general de ejército se puso el tema de San Francisco Libre y me decía tienen que enfrentar una vez más ese municipio y tienen que sacarlo adelante yo no puedo decir no a mi partido y a mi presidente tengo que continuar y voy a saber bien si ustedes siguen de frente el ejército sandinista que es este que tenemos nosotros en esa línea en esa vía trabajando hacia el desarrollo de San Francisco Libre no al desarrollo de José Ángel no hay que quitarlo de encima de la deportora que es José Ángel el que está aquí triunfando aquí en el frente de Sandinista porque yo la represento a ese partido como cargo no soy yo el que estoy siendo el abanderado sino que es nuestro partido es nuestro municipio los proyectos que están para este municipio son inmensos son proyectos grandísimos proyectos muy importantes ¿verdad? lo quiere el gobierno lo quiere continuar en esa línea de segunda decisión el presidente sandinista y el presidente Gabriel nunca va a poner en peligro su gran proyecto poniendo a alguien que él considere que no es mi culpa no he tomado ninguna he hecho ninguna acción para estar aquí siempre que me he mantenido disciplinadamente en un solo lugar esperando el resultado de manera muy sincera muy honesta nunca le pedí a nadie le dije a alguien ayúdeme o respalve cuando sea candidato porque no lo pensé jamás pensé que terminaba mi pedido porque eso me decía la ley sin embargo estamos aquí voy a seguir trabajando en esto si Dios me lo permite y mi partido me lo permite y ustedes también me lo permite un saludo